hola familia fijaros en estas fotos que estamos viendo de la cocina porque hoy vamos a presenciar un cambio total en esta estancia y es que cuánto tiempo tiene tu cocina eso fue lo que se preguntaron nuestros clientes no se cambian las cocinas porque se caigan ni por vieja sino porque ya no tienen la capacidad de todos los pequeños electrodomésticos y utensilios que tenemos en las cocinas así que le hemos pegado una actualización total preservando los espacios en esta cocina que me encantaría compartir con vosotros quieres verla quédate conmigo y la descubriremos juntos si no te gusta el brillo para las puertas de tu cocina te presento nuestro blanco nieve un blanco mate muy muy fácil de limpiar y que por supuesto no deja huella acompañado de un gola en color blanco y nuestra en quimera en silestone blanco zeus si estamos ante una cocina total white de esas que todo todo es blanco puedes amarlas o puedes odiarlas y yo soy de las que las amo quiero empezar enseñándote la primera zona de esta cocina que es la zona de lavado una zona de servicio completa con dos muebles bajos para guardar todos los productos que necesites para la limpieza pero atentos que tengo a continuación una tolva de ropa sucia y en el otro lado otra tolva de ropa sucia muy útil y muy cómodo porque puedes seleccionar por colores puedes seleccionar también por prendas de trabajo o prendas que te pongas todos los días y así hacer la colada indiferentemente y además cuál es la máxima comodidad sin duda en una ciudad como la que vivimos en león con este clima de invierno lo ideal es una lavadora y acompañados con una secadora de esta manera el trabajo sucio de tender la ropa nos lo solucionarán estos electrodomésticos y para terminar un mueble final con cajones interiores la mejor manera de no tener que agacharte y tener todo muy bien colocado dentro de tu cocina así tendrás toda una encimera completa para poder trabajar sobre ella qué cómodo es tener el horno y el microondas en una altura media donde podemos llegar con nuestros platos y colocarlos fácilmente pero qué ocurre en la parte del diseño estamos obligados a conseguir que el color metal se prolongue la misma medida como lo hacemos bueno tenemos microondas de 45 centímetros pero si no es nuestro caso podemos utilizar un microondas convencional suplementar con unas rejillas y debajo colocar un calienta platos lo hemos visto más vídeos para qué sirve un calienta platos pues como su propio nombre dice para calentar los platos hay carnes y pescados que están mucho más ricos y mantienen el calor durante mucho tiempo pero también nos servirá para mantener calientes los alimentos antes de cenar mientras se prepara la cena y donde guardamos esos alimentos bueno yo creo que el mejor sitio es siempre en una torre vertical donde es muy sencillo también de acceder a ellos si se puede mejor complementar con cajones interiores lo acabamos de ver en el mueble de atrás mucho más fácil y cómodo de recoger nuestros productos de cocina hemos visto la zona de la lavandería si sabemos que la secadora nos hace el trabajo complicado de secar pero y qué ocurre después después no nos podemos librar siempre hay que planchar donde guardamos la tabla de la plancha ese artículo de un tamaño tan grande que nunca es buen lugar fijaros en este despensero partido a la mitad para una parte vertical donde se coloca la tabla de planchar y nos deja diversos cubos bien para utilizarlos como productos de limpieza bien como nuestro cliente con la plancha o con cualquier artículo que nos entre dentro del hueco muy sencillo muy fácil y muy ordenado hemos visto la zona de lavandería en esta cocina también hemos visto todo el paquete de torres que en esta cocina pero nos quedaba la parte principal en esta estancia y es aquí donde está el puesto de cocción y donde está la zona de aguas quería enseñaros este combi de siemes en 70 centímetros 10 centímetros más de capacidad que parece que no es mucho cuando lo dices pero realmente en el interior sí que se nota muy recomendable para grandes familias además fijaros en esta campana délica con cristal blanco nosotros en el estudio pensamos que este tipo de campanas necesitan aire necesitan respirar necesita un espacio alrededor de ellas por eso aquí le hemos dado todo el protagonismo en esta pared a esta campana libertad a la izquierda y libertad a la derecha y que necesitamos justo donde cocinamos tener un espacio de guardar todos nuestros pequeños artículos de cocina que me decís de estos dos cuberteros 100 y 100 centímetros dos metros completos para guardar toda la cubertería que utilizas todos los días respaldados de dos cajones intermedios para todos nuestros platos y dos cajones inferiores para todas las ollas tarteras y cazuelas y que ocurre fijaros hay una l como resolvemos esta esquina muchas veces no utilizamos esta esquina pero en esta ocasión como había una columna hemos hecho un mueble un poco más estrecho y con profundidad hacia adentro hay un límite para colocar los cajones en tu cocina yo creo que no además te recomendamos que siempre que puedas utilices la extracción total porque es mucho más sencillo de organizar todos los productos dentro de un mueble con cajón que con puerta te va a obligar a abrir la puerta a ponerte de rodillas y ver lo que tienes detrás de esta manera puedes coger los artículos que tengas en la parte de atrás y cerrar muy cómodamente si este sistema es cómodo en un mueble auxiliar ahora imagínate en tu mueble del fregadero donde en la parte superior tendrás todos tus productos de limpieza los trapos los mandiles las galletas los pastillas de lavavajillas bien ordenadas y colocadas en la parte superior y para rematar este mueble debajo te lo instalamos con cuatro cubos de basura y todavía tendrás un espacio para los productos de limpieza no quería dejar terminar este vídeo sin enseñaros lo que es este aparato sabes lo que es esto esto se llama el roll up y es un escurre platos muy cómodo y muy sencillo de usar tú lo puedes colocar en tu fregadero te servirá de apoyo cuando termines de fregar para que escurra hacia el fregadero o hacia la encimera y cuando hayas terminado el proceso de fregar lo enrollas lo recoges lo metes en el cajón de arriba y queda colocado ojo un dosificador para todo el jabón que usas todos los días de limpieza te será muy útil también aquí en la zona del fregadero y algo muy importante veis este lavavajillas en color blanco tanto la lavadora como la secadora como el lavavajillas los hemos recuperado de la antigua cocina que había antes y han quedado genial instalados en esta nueva así que espero que te haya encantado tanto como a mí esta cocina espero tus comentarios aquí abajo dime a ti qué te parece eres de las tendencias total guay te gusta el blanco tanto como a mí sabes que son unas de mis cocinas favoritas quieres saber más acerca de nosotros no lo dudes entra en nuestra página web www.cocinastjr.com ahí arriba a la derecha encontrarás el enlace a todas las redes sociales somos súper activos en ellas y sé que te van a encantar si te ha gustado este vídeo compártelo es muy probable que alguno de tus amigos le guste yo me despido daniel colino de cocinas de jr adiós limpiar barrer fregar ya vamos a pasar porque lo toqueteado entero antes haciendo las pruebas me he liado pero ya es un facebook live o lo vamos a intentar es buena no